Nuestro primer invitado, comunicador social de la Universidad Externado de Colombia, escritor de televisión, teatro y cine con más de 15 años de experiencia. Ha escrito y producido más de 30 seriados y telenovelas, algunas de ellas en sociedad con Luis Felipe Salamanca. Pedro el Escamoso, Pecados Capitales, La Saga, son sólo algunos de sus éxitos. Ganador en varias oportunidades de los premios colombianos Simón Bolívar, India Catalina, TV y Novelas, recibió el premio El Tiempo a Mejor Libretista y Mejor Telenovela. En la actualidad se desempeña como vicepresidente de producción del canal Caracol en Colombia. Recibamos con un fuerte aplauso porque es un orgullo y un placer presentarles al señor Darío Armando García, conocido como Dago. Muchas gracias, Dago, por estar con nosotros. Nuestro segundo invitado, no menos importante, por favor, al sofá. Muchas gracias. Nuestro segundo invitado, no menos importante, comenzó su carrera como periodista en el periódico El Tiempo en 1979, para luego formar parte del equipo de unidad investigativa. A los 22 años entró al mundo de la televisión escribiendo libretos para programas de concurso. Mostró su gran talento en nuestro medio al escribir libretos de telenovelas como Azúcar. En 1994 empieza a ser reconocido dentro y fuera del país con Café con Aroma de Mujer, telenovela que lo lanzaría a la fama y de la cual se han hecho varias adaptaciones en México. En 1999 fue mundialmente conocido por su telenovela Yo Soy Betty la Fea, considerada por el libro Guinness Records como la telenovela más exitosa de la historia, al ser emitida en más de 100 países, doblada a 15 idiomas y con 22 adaptaciones alrededor del mundo. Logró cifras sin precedentes en el rating de Colombia y ha sido adaptada a muchos países del mundo. Betty la Fea ganó en el 2002 el premio TP de Oro a Mejor Telenovela, considerado uno de los premios españoles de más prestigio en la televisión. En el 2006 en RCN, una nueva telenovela llamada Hasta que la plata nos separe, resultó un gran éxito logrando excelentes cifras en rating y varias adaptaciones en varios países. Cronológicamente algunas de sus producciones más destacadas son La Fuerza del Poder, La Quinta Hoja del Árbol, Laura por Favor, Azúcar, La Hacienda de Mi Hermana, Café, Guajira, Carolina Barrantes, Yo Soy Betty la Fea, Ecomoda, Hasta que la plata nos separe, A Corazón Abierto y Profesión Bruja, la que prepara actualmente. Recibamos con un fuerte aplauso porque es un orgullo y placer representarles al señor Fernando Gaitán Salom. Y ahora ya entramos en materia y me acompaña el señor, coordinador del programa de cine y televisión, el señor Mauricio, de la Universidad Agustiniana, el señor Mauricio Cuervo. Bueno, pues de nuevo, pues muchísimas gracias por estar aquí. Ustedes son, además de las personas más importantes del medio en Colombia, personas increíblemente ocupadas y nos han sacado un huequito en sus agendas para compartir con nosotros hoy. Este es el primer encuentro de cine y televisión, la movida audiovisual. Hay gente de nuestra universidad, la Universitaria Agustiniana, pero además tenemos gente de otras universidades de la ciudad, también tenemos por ahí gente de Medellín, de la Universidad de Antioquia, y pues todos encantados de recibirlos. Muchísimas gracias. Lo primero con que queremos empezar un poquito con algo que yo sé que a muchos de los presentes les interesa muchísimo, y que es un poquito como un misterio para uno, es más o menos cómo funciona uno, un gran canal de televisión. Yo quisiera como comenzar un poquito por ese lado, que ustedes nos cuenten cómo es un poquito la estructura de esos canales en los que ustedes trabajan, ya que para los muchachos y para uno mismo que trabajan en este medio a veces es un poquito como un misterio, como algo medio mágico ese funcionamiento de la factoría audiovisual. Entonces, que nos cuenten un poquito cómo funciona tanto RCN como Caracol desde el punto de vista de la producción audiovisual. Bueno, buenos días. En Colombia y creo que en Latinoamérica existe una estructura que no necesariamente está reproducida en otros países como los Estados Unidos o como los países europeos, donde en una misma empresa conviven varias subempresas, por llamarlo de alguna forma, o varias unidades de negocio diferentes, pero amparadas como por una misma firma y por una misma administración. Existe lo que se llama el canal, o sea, el broadcast, que es como la empresa antena, la que está encargada de emitir los contenidos, de organizarlos en parrillas de programación, es la empresa que hace la oferta de televisión al público, es la dueña de la antena del canal. Hay otra empresa que es una empresa comercializadora, es una empresa que se encarga de comercializar esos espacios de televisión, es la empresa que vende la pauta, es la empresa que consigue negocios de Product Placement, es como el músculo financiero, perdón, el músculo comercial de la empresa y trabaja muy en llave con el canal, a veces es parte misma del canal. Está una tercera empresa, o una tercera subempresa, que funciona dentro de los canales como los conocemos nosotros, que es la parte de servicios técnicos, es la parte de los ingenieros, es la parte que maneja los estudios, las unidades móviles, las cámaras, ellos tienen como su propia estructura y su propia manera de organizarse. Y existe una cuarta empresa, hoy incluso estamos hablando ya de como de cinco unidades en ambos canales, porque también existen hoy en día, una unidad que se encarga de lo que llamamos nuevas plataformas, lo que es el servicio que puede dar el canal por internet, teléfonos móviles, las nuevas tecnologías. Y existe como esa quinta unidad, que es a la que pertenecemos Fernando y yo, que es la unidad de producción, en los canales, esto está dividido por vicepresidencias y es la vicepresidencia de producción. Y la vicepresidencia de producción es la encargada de, como su nombre lo indica, producir, manejar de acuerdo a las necesidades que tiene el canal y en negociación con el canal, manejar la producción desde el momento en que se conciben las ideas hasta el momento que el producto está terminado y se le entrega al canal para que él lo emita. Evidentemente también hay un corporativo general, los abogados, jefe personal, que ya es como un corporativo general que presta servicios a las demás unidades. Hoy en día también, en la televisión como la estamos viendo hoy en día, el canal, lo que llama el canal, establece relaciones con otras producciones, con otras productoras o con otros servicios o con otros productores de contenido que no necesariamente son la productora o la vicepresidencia de producción del canal. Entonces, tenemos varias productoras independientes que suministan material para que el canal emita. Como lo venimos manejando hoy en día y creo que también en RCN sucede así, la vicepresidencia de producción también asesora al canal en la relación con esos otros proveedores de contenido. Entonces, digamos que en Colombia todavía en una misma empresa conviven estas diferentes empresas. En otros países como los Estados Unidos, una cosa es el canal, el broadcast, y otra cosa son las productoras que le venden el contenido. En Europa también funciona muy así. Eso es como un rasgo muy latinoamericano. ¿Un poco como funcionaba cuando los canales pertenecían al Estado, aquí en Colombia también? Un poco como sucedía en el sistema mixto, donde realmente el dueño del espectro, el dueño del canal era el Estado y por licitación pública arrendaba a productoras independientes para que llenaran ese contenido. Muchas gracias. Estuvo extremadamente completa la explicación. Se me ocurre una cosita para preguntarle a don Fernando alrededor de eso, es que el esquema de televisión colombiano era muy particular antes porque tenía el espectro electromagnético, sigue perteneciendo al Estado, pero el Estado lo concesionaba en pequeños espacios, teníamos ese esquema extraño de las programadoras que tenían pequeños espacios. Ustedes vivieron el cambio que fue de ese esquema de concesiones al esquema de canales privados. Digamos, cuéntenos un poquito, don Fernando, ¿cómo fue ese cambio de paso de programadoras pequeñas a los canales grandes? ¿Cómo ha sido para ustedes convertirse en un canal grande? ¿Cómo ha sido convertirse en esos un poquito monstruos corporativos? ¿Cómo ha sido ese proceso? Siempre los de Dago funcionan mejor que los míos. Bueno, algo que no ha cambiado curiosamente es en que el Estado sigue manejando muy fuertemente, son los únicos canales privados por los que se han pagado una concesión ultramillonaria y donde todavía estamos obligados a pasar el noticiero del Senado, de la Cámara, heredarme el minuto de Dios, los institucionales de los partidos políticos, pues es una aberración, una total aberración del Estado todavía de insistir en que un canal privado tiene que estar emitiendo lo que el gobierno diga. Eso en cualquier parte sería despedulzante pues ese tipo de obligación que tenemos aquí. En eso digamos es lo único que no nos hemos distanciado con el concepto de programa ahora. En lo demás, sí, obviamente los canales, al empezarse en el año 98, los canales privados, la televisión colombiana pasó de producir seis telenovelas al año a producir 30, 35 telenovelas al año. ¿Cierto? Ese ya es un volumen de pronto más. De pronto, a veces pasamos a esa cuota. Eso quiere decir que estamos ya con México liderando un volumen importante de producción y de exportación. Básicamente, pues, pasamos de hacer 13 horas a la semana a hacer 24 horas diarias. Fue un tránsito duro, porque además, esa licitación la sacó el gobierno en el cubilete. No había ni siquiera frecuencias adjudicadas. Primero cobraron y después desocuparon el espectro del canal, la señal. Y los canales hicieron las inversiones realmente gigantescas el crecimiento de la televisión colombiana. En muy poco tiempo, ha sido uno de los más grandes, yo diría, del mundo. Nos obligaron. Eso ha tenido muchas cosas sanas también. Los canales pasaron en dos años de producir 13 a 24 horas. y en dos años más o menos tuvimos que cuadruplicar la capacidad. Caracol estuvo más preparado que RCN, veníamos trabajando con mucho más anticipación que nosotros el tema de los canales, pero digamos que a la vuelta de un tiempo, cada canal tiene el equivalente a lo que tenían los dos canales en sus épocas y de pronto mucho más. Mucho más la capacidad de noticias, la capacidad de producción, digamos el universo colombiano, la población colombiana de televisión creció enormemente. Curiosamente pensamos que no íbamos a un abasto. Un dato ahí como para ilustrar antes de que tuviéramos canales privados había un solo estudio que compartían tres empresas, RT, Ponche y Caracol tenían un solo estudio que se llamaba Gravi y los tres con un estudio nos bastábamos. Gracias a ese estudio la televisión colombiana aprendió a hacer una televisión de exteriores, digamos tuvo esa virtud que la necesidad de la ausencia de estudios obligó a la televisión a buscar a los directores de cine, porque la gente que mejor manejaba el tema del exterior y la fotografía y la luz en los exteriores y la televisión colombiana se habituó a grabar en exteriores. Los exteriores y el estudio de Gravi es lo que a los que la gente del cine les debe su participación en televisión en realidad, porque nunca se ha visto tanto una necesidad de que la gente entrara como se necesitó en este momento la gente del cine. La capacidad hoy de los canales es asombrosa ya digamos hace 12 años todos los canales eran más grandes que nosotros hoy por hoy ya las infraestructuras que tenemos a niveles de estudio, de capacidad técnica, de población siendo todavía muy escasa, pero digamos hay que decir que se logró sacar pensando en algún momento que no pudiéramos estar con la poca población que había y fuera de eso sumándole que otras compañías también crecieron mucho como RTI, que se volvió socia de Telemundo y que empezaron a llegar otras compañías y otras productoras a Colombia a producir lo que hace muy esficiente y muy difícil la consecución de gente especialmente en el área técnica. que se le ocurre y que se le ocurre